12 PSI ¿Estás poniendo tus zapatillas de mountain bike? Sí Esto puede ser bastante extraña Estamos aquí con la Valentina Con la gorda eléctrica Y la gorda en oferta Desinflamos un neumático De la camioneta, 12 PSI cada uno Las bicicletas tienen 3, 3, 3 4 PSI Y nos vamos a reír un rato este día que nos vinimos a la playa Despejando un ratito El estrés de Santiago No estás con nada de presión ¿Me hacen los honores, Valentina? La gorda en oferta y andaba en la arena Así que creo que le tengo fe Y creo que era la Valentina en esa ¿Agarró el motor? Ahí va La Valentina Caí corto con la rueda delantera Jugando como cabros chicos en la arena Increíble la atracción que tiene ¿Qué tal? Acá Creo que me gusta más Esa bicicleta ¿Qué onda tú y tu eléctrica bicicleta? ¿Te lo recorriste todo? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Esa tu rala? Dale Es eléctrica Es gorda Y es eléctrica Anda como sin nada Permiso No No voy a ester Estoy impresionado Es como una motito Se comporta a origen Vamos rápido Apuérate Voy moviando el pedal en el piso ¿Qué era esta? Hay que encontrarle un saltito O algo Pareciera que los neumáticos de esta Son más rápidos ¿O no? O sea como que Es muy guatona Es muy guatona Uff Se defiende esta Voy en una cadencia que reboto El neumático no tiene presión Blipp 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 Definitivamente prefiero andar en bicicleta Que caminar en la arena Es seguro más eficiente Es una alegría esto Están las dunas Está el mar El imponente océano pacífico Y ahí está el salto Donde casi me mato de entrada Es increíble el agarre que tiene Linda Trata de no meterte en esas huellas Porque te controla en caleta No me llamo por el sillo No me llamo por el sillo No le tiras más No me llamo por el sillo Se pasó ¿Cómo está vos hermano? ¿Cómo le va señor? ¿Quién es? ¡Buena! ¿Cuál es Andrés verdad? Sí Obvio que sí Dale con la eléctrica ¡Vos dale! Bajar muy bonito pero Cacha ya está ahí arriba ¿Cómo estuvo? Bueno, es impresionante Cambio de lugarcito Sí Está al lado afuera Uy, se me va haciendo antes de mirar la e-bike La e-bike Yo no me esperé que anduiese también Dije ya va a ser chistoso Pero no va a ser tan gracioso ¿Se puede bajar verdad? Sí Según yo sí ¡Brupp! ¡Woohoo! ¡Oh, qué rico! ¡Ah, como nada! ¡Vamos, Betty! ¡Betty! ¿Betty 50, la Betty? ¿Ah? ¿Ah, qué? ¿Dónde puede haber una aduna que se pueda saltar rico? Que se pueda saltar bien rico ¡Woo! ¡No! ¡Mi amor! ¡No a mi lado! ¿Qué tan parada esta? No la veo ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Casi no me va a abajo! ¡Oh! 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 ¡No me va a estar desconcentrando! ¡Valentina, busca! ¡Ah! ¡Lo agarró, bueno! ¿Y? La eléctrica ¡No puedo agarrar más velocidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Oh! Con miedo Ahora sí Ojalá que ahora sí ¡Oh! 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 De aquí para allá Ojalá que esté suficientemente duro Yo creo que sí ¿Para allá? ¡Oh! Ojalá que esté en la luna ¡Oh! ¡Linda! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! Es muy entretenido Vamos señorita, con todo Te voy a enseñar como se hace Atención Tenle confianza y no bloqueen los frenos ¡Eso! ¡Qué estilo Valentina! ¡Mucho nervio! ¡Mucho nervio! ¡Mucho nervio! ¿Te asustas para dónde vas? ¡Mucho nervio! ¡Mucho nervio! ¡Mucho nervio! ¡Está bastante nervioso! ¡Está demasiado nervioso! ¡Libertad absoluta por las de unas! ¡Tenéis que buscar las pendientes moderadas! ¿Qué opinas Valentina? ¿Cuál es tu impresión? ¡Quiero una! Carlos, la Valentina que era una fatbike eléctrica ¡Sí! ¡Para tomar un germán! Son 30 km acá dentro de ser una horita De todas maneras Esto me fijé, la batería perfecta Caminar esa tirada para arriba ¡Sí! Son 5 minutos de caminata ¡A buscar otro lugar! Se vio muy fea la pasada allá ¿eh? ¿No? Sentí que en la caminata se me fue fatal No puedo creer que suba por acá ¡Ya! Es un gato esta, viste Veamos que podemos hacer en la otra Esto es más entretenido con permiso me voy para atrás por el motor antes de saltar tengo que tocar los frenos si claro pedal en tu e-bike mientras yo camino más contento que Valentina con bici eléctrica eso ya lo escuchaba antes como si no fuese nada de esa suya anda a caminar ahí, que delata ¿cómo va? ¿qué tal andan? esta gordita es bien esta es normal la Valentina estaba probando la eléctrica cuídate compadre esos de ahí son los que te quiero sacar a pasear un día nos cagáramos de la risa con esa si que te daría un paseo bueno ¿que entretenido? porque romper la camioneta no es una buena idea linda que bueno que te gustó verte dar vuelta en la bici me llena de alegría no, la gusté demasiado que rico, preciosa ¿qué pensaste que se iba a comportar así? no, no tenía idea no es cierto yo pensé que los neumáticos como eran más flacos que los de la gorda en oferta no iban a agarrar tanto y el motor no pensé que iba a tirar de esa manera ¿te subió por todos lados? tampoco como que a esta bici no les cuesta andar en arena nada yo creo que esos golpes fuertes que se sentían los sentía en la muñeca y eso yo creo que era llanta contra arena porque con 3 psi pasa ahí a fondo ahora el plan es no quedarse pegado inflar la rueda y estamos listos ya no me asusta ya no te va a asustar? no, es porque confío en ti si te gustó la sesión de fatbikes danos un like si tienes algún amigo que le gustan las bicicletas gorditas compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo gordas de este estilo no estás incluida tu amiga nos vemos en el cerro nos vemos en el cerro